Digo que nos ayuda a crecer, de buenas tardes amigos, informamos acerca de una persona que ha sido localizada sin vida. Al inicio se hablaba que era un ataque armado donde desconocidos le habían cegado la existencia a un hombre. Sin embargo, al llegar los bomberos del casco amarillo de Azumbuco, confirmaron que se trataba de una persona que falleció por causas no establecidas, ya que no tiene ninguna señal de violencia visible. Esto ocurre en Cantón, Asilas, en la Montana 7 de Canalitos, una 24. A esta hora ya los familiares se han presentado a la escena y lo han identificado como David de Jesús Saba, de 22 años. David de Jesús Saba, de 22 años, la persona que ha fallecido en este lugar. El hombre viste únicamente unos tenis blancos, una pantaloneta azul con franjas grises y una playera blanca que da a un costado. Una de las versiones en el hogar es que posiblemente se ejercitaba cuando empezó con quebrantos de salud. Cabe mencionar que este sería el segundo hecho que se registra durante esta mañana de lunes, donde se habitan personas fallecidas por causas no establecidas, ya que en otro caso se registró a tempranas horas en el Coco y a Canales. Y ahora otro caso, pero en esta ocasión en el Cantón, Asilas, en Canalitos, zona 24. Son las raras de la Maratón del Juguete.